Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Censac, estamos en el evento 7, estamos en Juncalillo y estamos en la primera sesión de 3 que tenemos preparadas esta semana, este fin de semana así que bueno, tenemos hoy 16 pilotos que van a correr, hemos tenido 2 bajas así que de 18 pasamos a 16 perdonad la espera, pero es que esto siempre tiene un curro que hace falta, pues a veces también un poquito de mano izquierda para que todo salga bien y bueno, pues solamente recordar las 2 bajas que tenemos, tenemos a Eli Crank y Carmelo Marín que son los 2 pilotos que son baja en esta subida Bueno, como podéis ver ya tenemos todos los pilotos preparados para salir, también tenemos a un piloto con problemas, a ver si consigue solucionarlos y tenemos el coche de, bueno pues aquí lo vemos, del señor Garem, Ander Garayar que bueno, ahora estará con nosotros y que bueno, aquí van a ser las entrevistas así que bueno, vamos a ponernos bien cómodos, espero que disfrutéis de una... se te escucha y se ve bien, gracias Farcas, no lo he preguntado pero era bastante importante saberlo se escucha un sonido un poquito extraño, yo no sé si lo escucháis vosotros ¿Para dónde está este? Vale, ya estoy pues... conforme se escuche el siguiente sonido, hacemos lo que hemos dicho, ¿vale? el segundo piloto se pone en la posición del primero y el primero se pone al lado de Garem para hacer la entrevista, ¿vale? os voy moviendo de canal Garem hay que traer los tres primeros, Jaume Prats Carlos García y Antonio Cabanas, ¿vale? Ok Vale, vamos con Jaume Sí, Carlos Jog es el otro yo traigo a Carlos Jog Sí y falta Revenga Te lo digo con... bueno, mira la tabla de los Knicks ¡Ah! y no se ven los traigo yo, Garem, no te preocupes Ok, no pasa nada Bueno, pues en breve tenemos la primera entrevista que es con Jaume Prats que es piloto debutante y piloto catalán si no está mal estos archivos, tienes que avanzar, Jaume Párate aquí al lado del coche de Garem ahí está y bueno, Jaume, ¿cómo te ves en este primer evento? ¿qué haces? Bueno, en un principio estoy nervioso porque es la primera vez que compito a cualquier nivel en todo esto y estoy nervioso, la verdad, un poco nervioso Bueno, ¿qué objetivos te marcas? porque tienes un coche que, bueno, puede estar medianamente en mitad de tabla incluso mejor Sí, es un coche que la verdad no está nada malo Aspiración y desde el momento pasármelo bien en un principio pasármelo bien y luego ya veremos Sí, señor Hombre, eso es lo más importante, ¿eh? La verdad que si eso es lo que piensas veo que vas a ir por buen camino Pues nada, mucha suerte en breve se escucha la salida y conforme se escucha la salida tú tiras para adelante y el segundo piloto viene para acá y poco más, ¿vale? Así que a pasarlo bien Vale Hasta luego Bueno, pues ahora tenemos aquí al segundo piloto con este Citroën AX también, Carlos García Buenas tardes ¿Qué pasa? Bueno, otro piloto nuevo también que tenemos hoy por aquí Sí, hoy nuevo, estrenando ¿Qué objetivos te marcas tú? Pues nada, vamos ahí tranquilos que es la primera carrera Hay que ir asegurando y nada A ver qué hacemos Garen, ¿quieres preguntarle algo? Yo a ver qué tal las sensaciones con ese coche Es una tabla Es una tabla Es una tablita A ver si los matches los juegan malas pasadas A darle duro A darle duro Venga Bueno, pues ahora Bueno, ya sabéis cómo funciona el tema Vamos a traer ya al siguiente piloto Que es Vicente David Martín Uy, este viene Este viene pero haciendo ruido, ¿eh? Bueno chicos, suerte Llamé Prat Que tira para arriba Llamé Prat, no Este era ¿Este quién era? Este era Carlos García Y ahora llega Antonio Cabanas Antonio Buenas Bueno, pues Antonio ¿Cómo te ves tú Para esta subida? ¿Es tu primera? Sí, esta es mi primera subida Intentaré llegar de una pieza Y pasarlo bien Bueno, muchos AX, ¿no? Habéis entrado nuevos Y habéis visto que la AX estaba ahí Que se han ampliado 5 Y ha ido Bueno, a cuello O sea, a cuchillo O sea, a muerte, ¿no? Por él Sí, cogimos 4 de ellos Sí, señor Bueno, no sé si te has dado cuenta No sé si te has bajado el pad de skin Pero te he hecho un par de ajustes Yo en el tuyo Nada más que el tuyo Sí, sí, sí Los cristales, ¿verdad? Sí Porque parecía de juguete Es que no sabía ponerlos bien ¿Sabes? Transparentes No te preocupes Ha quedado bien, ¿no? Sí, sí, ha quedado perfecto Pues tírale Tírale y nos vemos luego Mucha suerte Perfecto, hasta luego Bueno, pues ahí hemos tenido Antonio Cabanas Vamos a llevarnos A los otros pilotos Que se han quedado aquí Y tenemos por aquí A Vicente David Buenas, Vicente Buenas, Bey Bueno, Vicente Con un Honda Civic El primero de los pilotos Que van a venir Con un Honda Civic Vaya, vaya ¿Qué objetivos te marcas? Intentar disfrutar la subida Intentar de no chocarnos Y nada Y ya te digo A disfrutar sobre todo Bueno Creo que tiene la suspensión bajada Al mínimo O sea Es que se ve hasta casi el neumático Por fuera Eso estaba pensando yo Si si es setup Vamos Hasta Decían de tabla de la X Yo no sé Yo no sé si este coche va a ir Más tabla y todo Bueno, pues Vicente Mucha suerte Y nada Gas Venga, tírale Está muy guapa la X Sí Bueno, ha hecho un apaño Con la que teníamos No te creas tú Que Pues queda muy bien Sí, sí, sí La verdad que sí Bueno, tenemos ya Otro nuevo piloto más Por aquí También el nuevo del campeonato Cristian Caride Buenas tardes Otro gallego Mira, con su Instagram y todo Ahí lo tenéis C Caride Sí, señor Bueno Efectivamente Pues bueno Coméntanos un poco Cómo Qué objetivos te marcas Y Bueno Espero llegar arriba de una piedra Hombre, pero A ver Un poquito menos escueto Vamos a Tenemos un minuto para hablar Estas últimas dos semanas Estuve Estuviendo bastante fuerte Pero Ayer noche Y hoy y mañana He seguido Viéndome de pista Viendo ruedas ¿Dónde está? Bueno, pues suerte Para esta Tírale, tírale Que vamos tarde Si no Ahí está Tenga suerte Gracias Gracias Que darle Eh, Garen Tú, si puedes Cada vez que termine La de esta Llévatelos para arriba Eso sí, ¿vale? Ok Vale, pues ahora Ahora tenemos a Waxi Key Conocido como Omar Cintas También Buenas tardes, Omar Bueno Omar Quítate Está muteado Dios mío A ver si se puede Desmutear ¿Eh? Pues si no Se pasa al siguiente, ¿no? Ah, se fue Hola Ahí está ¿Hola? Es que se lo escucha en otros canales Pero Waxi Key No sé No se lo escucha No se lo escucha No sé por qué motivo No se lo escucha nunca A este piloto Y bueno Y bueno, pues Si me escucha a mí Que le dé gas Y nada Suerte Eso sí lo escucha Parece Suerte Bueno, pues Qué curioso, ¿no? Que escuche eso Y no escuche el otro Bueno, pues ahora tenemos a Rubén Rodríguez Eh Que es un piloto Eh Gallego también Rubén, buenas Buenas tardes Ah, bueno Sí, claro Este piloto Sí que no tiene micro Eh Rubén Coméntame por privado Que O sea Qué objetivos tienes Así rápidamente Porque En medio minuto empezamos O sea, subes Mientras voy trayendo otro piloto Es complicadísimo, ¿eh? Hacer esto así bien Sí, a mí no me deja A mí no me deja subir a nadie Ni a bajar, ¿eh? Pues tienes todos los permisos dados Y vamos No se pueden dar más Porque no hay Algo tendré mal hecho Porque si no Bueno, voy a traerme a otro Por aquí Y bueno Pues a ver si Roberto Perdón Roberto No Rubén Rodríguez Me dice algo Bueno, pues Ya no da tiempo Tírale para arriba Rubén Suerte Suerte Con SMX5 De irracia y muero Bueno, pues ahora tenemos a Gerard Un piloto Que bueno Es muy rápido Pero ha tenido Pues una mala ¿No? Una mala situación Aquí en el campeonato Ha perdido Su Codiciado BMW Y bueno Pues tiene que empezar De nuevo Casi Bueno 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 ¿Qué objetivo Te marcas con este coche? Bueno El objetivo Llegar donde pueda Intentar recoger Todos los cunos Que pueda Esta carrera Para poder comprarme Lo mejor Para las siguientes Después de mi declaración Con el BMW Como has comentado Bueno Para que veáis Que no hay enchufe Piloto de VRT Que es el equipo Que yo llevo Y es uno de los primeros Que ha perdido Un coche potente Así que Ya me podrías haber hecho Un favorcillo No se puede No se puede Hay que ser imparcial Bueno Pues Gerard Tírale Y mucha suerte En esta Gracias Hasta luego Muy grande Y bueno Por aquí viene Otro Que también es bastante grande Sobre todo En dimensiones De coche Tenemos ese M3 De El señor Cristian Posada Y skin De De A ver si me acuerdo Yo De italian driver Cristian Buenas tardes Buenas Buenas tardes Bueno Coméntanos Coméntanos Que objetivos Están marcados Para este Para este evento Eh Pues La verdad es que no No estoy del todo Estoy cómodo Con el coche Pero se hace Muy difícil Ir al límite Y hace buenos tiempos Sin Sin tener fallos Con él Y Intentaremos Ir lo más seguros Posibles Para terminar Y Y la verdad Que ahora mismo El pensamiento Que tengo Es quitarme Lo de encima Que negativo Si estás con todos Los coches Muchos Se alegrarán De lo que dices Dime Que muchos Se alegrarán De lo que dices Para coger ese coche Yo creo Seguro Seguro Bueno Cristian Dale Dale gas Nos vemos arriba Venga Gracias Bueno Pues ahora viene Viene el MX5 Rosita De De Pablo López Buenas Muy buenas Pablo Que 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 Tu Que Que Sin setup Y sin nada Saludar así A la afición Un poco Que va Muy mal Sin entrenar Todo Bueno Esos números 1-1-5 Que medio bailan Te van a llevar Para arriba Como lo ves Claro Es que eso es para que saluden a la gente Mientras sub Otra cosa no vamos a hacer Bueno Bueno la verdad que el skin Está bastante guapo No se que dirá Garen Si 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 Yo todavía Lo veo desde el directo Porque yo no estoy opuesto Es por tema de De que ocupa bastante Al final Yo los voy viendo desde el directo Pero lo que se ve Se ve Trabajado Digamos Bueno pues ahí tiene la salida Tírale Hasta luego Suerte Bueno pues después de Pablo Viene Porque Smad no está Entiendo A ver Tiene que avanzar el coche de detrás Que es Es Pibitron Si si estoy aquí Venga pues vente Vente para acá Porque Smad parece que todavía no Párate aquí Tienes Bueno Coméntanos Coméntanos esta Esta carrera Como esta subida Como la vas a afrontar Y bueno Que te está pareciendo Todo el campeonato Bueno yo llevo siguiendo El campeonato ya Desde hace No sé Realmente no sé Como os conocí Porque tú Me saltaría algún vídeo Y me empecé aquí a meter Y que el sistema tenía Y se da la caña Y llevo intentando competir Ya dos semanas Pero no me ha cuadrado bien El fin de semana De hecho hoy casi no estoy Pero Pero bien He podido entrenar mucho Esta mañana He estado dando Toda la mañana He hecho unos tiempos Más o menos decentes Por lo menos no me mato ya Así que nada Intentar disfrutar Este primer día Y ganar algún algo Pues mucho gas Dale Dale ya Y nos vemos luego arriba Que vaya bien Suerte tío Suerte Bueno Un piloto Que aparte de piloto Es youtuber Tiene que venir ANC Canary Para adelante Que va con retraso Vente rápido Ponte aquí al lado Vamos a traer también A Carlos Fernández Y bueno ANC Canary Que es A ver si se decide El nombre Ancor Montes de Oca Piloto canario Que bueno Buenas tardes No sé si está No Está muteado A ver si se desmutea Igual no puede No sé Bueno pues otra No sé por qué Siempre los sábados Pasa esto Que salen Si Se nos pasa con sillas Si Bueno pues Habrá que aguantar un poquito A ver si consigue desmutearse O si no Pues nada Ya está Mucha suerte Tírale Suerte Una entrevista Un poco Extraña Pero bueno Estamos teniendo varias así Y bueno Tenemos aquí al piloto Almeriense Carlos Fernández Que esté en el coche también Buenas tardes Bueno Sí, aquí Con el coche nuevo ¿Cómo te ves con este coche? Bastante mejor Que con el Lopelada He podido conseguir Tener un setup Medianamente bueno Y a ver si podemos luchar ¿Qué objetivo te marcas? Tienes un coche Que puede estar arriba Sí, por eso Yo creo que Intentar estar Lo más arriba posible De la categoría Y ya está Lo que podamos Lo que podamos La verdad que este hombre Un poquito me ha animado Que parece que vamos casi a perder Que no, hombre Estamos concentrados ¿Seguro? Sí, sí Bueno, pues con eso nos quedamos ¿Cómo vas a afrontar este ¿Cómo vas a afrontar esta subida? La subida Está bastante chula Eso sí Repala un poquito Hay que tener cuidado con el acelerador Y con tranquilidad Simplemente con tranquilidad Que salga el tiempo Que salga de disfrutar Sí, señor He de decir que yo lo he conozco a dos fritos Hace ya un añito más o menos Y en Drift Brutal, ¿eh? O sea ¿Sí? Sumun Ya verás, ya verás Hay que meterlo, ¿no? Hay que meterlo aquí Y ayudarte A ver si se ayuda A ver si se ayuda Algún día me animaré Bueno, pues dale Mucha suerte, Adrián Tírale Y nada Nos vemos luego Fuerte Bueno, Manel Manel Que viene con este Swift Que también se estrena hoy Buah ¿Qué te parece el Swift, Garen? El Swift la verdad Es que visualmente es Uff Lo ves y madre mía Te dan ganas de llevarlo, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno Pues Manel Coméntanos ¿Cómo te ves con este coche? Tiene un coche para Casi ganar, ¿no? Bueno, bueno Tengo ahí unos AX Y un Mini Que me están poniendo Contra las puertas, ¿eh? Pero Va muy bien Va muy bien Y además Cumpliendo Un pequeño sueño Que es correr Con una decoración Del taller Vamos a Focar ¿Qué? Sí, sí, sí Automotion Streetrunners ¿Eso es? No, no, no Q4 Automotion Ahí, ahí lo veo Sí, lo veo Ahora sí He ido al capó Del tirón Vale, Q4 Automotion Bueno, pues supongo que si algún amigo tuyo te está viendo A ver, tírale Ahí está Tírale Suerte, Manel Suerte Así se le cala, ¿eh? Sí, claro Bueno Pues Smart ¿Cómo vas? ¿Smart? Vale, pues Smart no va Entiendo Bueno, pues nos vamos con Manel Karen Si quieres Ves preparándote para salir Y ahora Sí, vamos a esperar un poquito Que suban los que quedan Para que la gente vea también un poquito el trazado Vamos a Uy Ha montado todo el coche de Manel Ahí está Manel que va Va con cuidado, ¿eh? Va enseñándonos el circuito con tranquilidad Bueno, en breve empezaremos con Empezaremos ya con lo que viene siendo La primera subida oficial La primera cronometrada Luego tendremos la segunda Y bueno A la noche tendremos otra sesión Uy, tengo todavía El señor de las salidas por aquí Vamos a mutearle Y nos montamos ahí al coche de Manel Estamos en el circuito Bueno, tramo, mejor dicho De Juncalillo Que bueno, Karen ¿A ti qué te ha parecido este tramo? Porque es un poco peculiar A mí la verdad es que el tramo me ha gustado mucho Pero tiene dos o tres curvas Que la carretera en vez de ser plana Está como peraltada hacia adentro Desde las esquinas hacia adentro Lo contrario, ¿no? Sí, y conduciendo Pilotando lo que sea a tiempos Es muy extraño Muy extraña la sensación que me ha dado a mí por lo menos Pero es que cruzando no se puede O tienes que ir por un lado o por el otro Porque es que si yo con este coche Buah, no lo cura la verdad Pero lo demás está muy chulo A mí me encanta la verdad El resto está muy bien Sí, señor Bueno, pues estamos ya casi terminando El tramo con Manel Giraldés ¿Ya estás listo para salir? También cuando quieras Sí, porque vemos que salva Sigue sin Sin hablar Ni entrar al servidor, ¿no? Sí, pero sí Ya no hay ninguna notificación ni nada Bueno, supongo que aparecerá Más tarde o más temprano Bueno, voy a enseñaros de nuevo Este coche que ya lo habéis visto De algunos Es el Citroën C4 Que bueno, ahora desde hoy Estrenamos aquí en la En Censac Como coche también de organización Aparte del 205 Que bueno, si Pelitos llega en cualquier momento Cuando termine con el Tour de allí De País Vasco Que está ahí liado con la bici Pues igual se incorpora Si no, esta noche lo veremos De nuevo Esa dupla entre el 205 Y el C4 Que bueno, al fin y al cabo No son los protagonistas Los que son Son los pilotos Y también Garen Que vamos a ir contigo Ahí estamos Bueno, pues he de decir Que el cambio del coche del E36 El anterior Era un motor atmosférico De 500 caballos más o menos De un coche Digamos que se podía usar Más utilitario Entre comillas Muy potente Pero No de carreras al 100% Y este se puede decir Que ya es De Drift Más de alta competición Tiene 1000 caballos Y Bueno, más un reto Que otra cosa Así que bueno Espero que le guste a todo el mundo Y comentar también Si alguno quiere Ver algún tipo de coche O lo que sea Se puede hacer cosas Así que comentar En los comentarios Algunos Y nada Ya que vamos Acabo de leer un mensaje De Saxo Islo Dice Tengo una pregunta Me quiero independizar De Canarias Estamos viendo Te de Garen Me quiero independizar De Canarias E irme a Cataluña Como lo hago Eso se refiere A por qué me he equivocado Yo con la bandera Y le he puesto Que era Canario Pero ya Está corregido Está corregido Aunque la foto esa No esté corregido La retransmisión Si saldrá bien Y por cierto Me acabo de dar cuenta Que no sale La bandera de Garen Que como le he cambiado No No porque he quitado Lo de Vizio 90 Y claro Te he dejado en pilotos Pero no te he metido Como si fueras un piloto Ya miré A ver si lo puedo Reparar rápido Mientras vemos ahí Tu exhibición Que bueno Ya ves que hasta comentan Mientras hace drift Vaya Vaya fenómeno Este era bastante De su vida Hay que decirme Este es el tramo Que comentaba Después de estas dos curvas Que tiene un perante rarísimo Aquí Veréis a pilotos Falear aquí yo creo Aquí habrá cosas raras Aquí Es que hay un cambio Mira es que es brutal Es brutal el cambio Es decir que Yo no sé ni cómo Puedes cruzarlo Es que se inclina Se ve el coche Inclinadísimo Bueno voy a intentar arreglarte eso Mientras estamos aquí en el directo Aquí está A ver si lo puedo arreglar Y sales ya Con tu bandera Que No sé si no El único que no sale Es lo mismo que el saxo Que llegó Efectivamente Vale pues Ya está Bueno no sale todavía Pero Ahora sale Ahora ya sí Tiene que cambiar un par de veces de cámara Pero ya está La verdad que este coche Con tanta potencia En un tramo tan Estrechito Porque es estrechito Es complicado La verdad es que No tengo que ir a tope En ningún momento Tengo que aprovechar el medio gas Y Si lo consigues llevar bien Es hasta más seguro Porque tienes potencia de sobra Pero eso Si no lo consigues pillarte Todo el truco O lo que sea El setup que le he hecho También lo he dedicado Una tarde entera Esto hay que decir Según lo coges A mí no No se me hacía nada fácil Cuando sueltas gas Es como que parece que se cala Y todo El sonido Pero bueno Sí Luego también son coches mods No todos están hechos Perfecto No pero visualmente Está muy bien El sonido quizás Ahora que me voy a pegarle Algún repaso Pero bueno Yo se le puedo meter otro Para otra vez Al igual que el skin Que ya tocaremos Karen Por eso no te preocupes Y incluso Si quieres tener Un compañero de baile Ya sabes Que uno puedes Más ya no Porque ahora estamos A full No te preocupes Si ya te he dicho Lo de Dofrito Yagoba Saxo por ejemplo También le da muy bien Al drift Astra Otro chico que suele apuntar Por lo que me comento también Muy bien Si le dan Si le dan Son todos El mismo grupo De vamos Y le dan Sí señor Bueno pues Y vamos Si Dofrito ya es Para mí Es ya Ya sé que Estoy siendo un poco Pero el día Que le veáis Ya verás Si señor Bueno pues Después de que Garen suba Organizaremos a los pilotos Para que bajen De momento Saldrá Adrián Chávez Justamente el piloto Que estamos hablando Que es Adrián Chávez Es el toro frito ¿No? Sí Pues será Será el primero En bajar O sea La curva Tú estabas viendo El streaming Antes sí Pero Ahora no Ahora no Está quitado No sé si lo habré Ha quitado del todo La verdad Te lo digo Por si quieres Coger la lista De ahí Que ahí está Ok Ahora la mira Si no Pues Lo digo yo Y ya está No hay fallo ¿Cómo hacemos? Déjame mirarlo Un segundo Que estoy aquí En plena curva Ok Es que Claro Es que esa zona Ese parque Inventado Que ha hecho Hoy Como un aparcado Los chavales Sí Yo lo estaba viendo Desde el directo De TV Que lo he visto Un momento Para verlo Sí 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 señor Miren Fijaros Cómo han aparcado Brutal Brutal Los pilotos Y aguanta un poco Bueno Habría que llamarles ellos Antes que a ti Vale ¿Los espera arriba o los espera abajo? ¿Cómo arriba? ¿El puente dices? Sí Ahí estás bien Ahora vamos llamando Para que vayan tirando Para abajo Y que se parquen En el Check control ¿Vale? Ok Voy a mirar El directo Ok Dímelo rápido Según los tiempos De aquí Solo tengo que decir ¿Cómo? Según los tiempos Que aparecen En el directo Sí Adrián Chávez Cristian Posada Así Ah ok Montesdeoca Perfecto Perfecto ¿Te muevo O te puedes mover tú? Eh Me muevo yo mismo Ok Tenemos mensaje De WaxiK Que dice Que rabia Se me pone tonto El Discord Cuando me cambias De canal Es que lleva toda la tarde Aquí con nosotros Y casualmente Pues por eso Por un pequeño Problemilla De moverle Pues No se le escucha Lo cual es un poquito Triste ¿No? Que estemos ahí Todo el rato Y bueno Pues no valga No valga justamente La hora de la verdad ¿No? Que no puede estar Vemos ahí más mensajes Bueno Muchísimos mensajes Y casi 70 Bueno Hemos hecho récord De espectadores Ya Yo pensaba Que lo haríamos Esta noche Y bueno Más de 70 Madre mía Bueno pues Vamos a ver Ahora que tiene que llegar Adrián Chávez En breve Por aquí ¿Dónde está? Vale Se han quedado todos En la cuesta Bueno pues Vamos a irnos Nosotros a ellos A ver si podemos Es que el puente Que ha hecho Wong Para intentar De llegar a un parking Ha sido un poquito Bueno un poquito Épico ¿Eh? El señor Wong Que bueno Siempre ayudándonos Es que es un crack Bueno vámonos Con los pilotos Para abajo Adrián Chávez Con ese Mazda MX-5 Que de momento Saldría primero Sería el favorito En principio Ahora Para Para ganar esta subida Pero bueno Supongo que no Ha sido por la casualidad Porque bueno El coche de Cristian Es muchísimo mejor Y bueno Me extrañaría bastante Que pudiera quedar delante Aparte de Manuel O sea Manel Y un montón de pilotos más Bueno Y vemos también Aparte de Adrián Chávez Vemos también A Cristian Posada SBMV Que suena bastante bien Ya habréis visto Este coche más veces En cualquier streaming Este es un coche Original del juego Y es un coche Que le gusta a mucha gente SBMV M1330 Es la versión del DTM Pero con freno de mano Modificado por nosotros Eso Es un parámetro Tontito Vamos a Ancor Montes de Oca También bajando Y otro que saldrá Tercero con ese Mazda MX-5 Que es el coche Que predomina Y Jaume Espérate Se está liando Creo que se está liando A ver si Eh, Garen Dime ¿Jaume le ha pasado algo? Sí Le he estado llamando Y no sé si ¿Lleva un Mazda MX-5? No, un Cinturón AX Pues si, algo le ha ido a pasar Se ha quedado por último Entonces abajo Sí, sí, sí Tenía que estar cuarto Llamo varias veces Sí, lo llamo varias veces Y no ha avanzado Pues como Jaume Me escucha Jaume Tírale O sea, tírale Y ponte en el O sea, tienes que ponerte cuarto Detrás de Ancor Montes de Oca Que lleva un MX-5 Sigue, sigue, sigue Ahí no es Es abajo Vale Hay muchos pilotos que son nuevos Y bueno, esto es normal que pase Lo malo es que siempre nos pasa Porque como siempre Hay pilotos nuevos ¿Sabes? ¿Sabes lo malo de lo bueno? Bueno, pues Jaume Sí, sí, sí Tírale Y ya te digo Tienes que ponerte cuarto Tienes que ponerte delante De Christian Karide ¿Vale? Que te dejará un hueco ¿Vale? Christian, déjale un pequeño hueco A Jaume Que bueno, se ha puesto un poquito nervioso Parece Se ha dado un pequeño golpe ahora Y nada No, pero sin prisa Claro, efectivamente Que bajes sin prisa Porque la X ahora Bueno Está con el paragolpe A la altura de los faros Sí, bueno Pero es normal Es un móvil Bueno, vamos a seguir hablando de pilotos Ahora vuelvo Ok Y es que tenemos Pues eso Tenemos a Christian Karide Que está ahí bajando Con ese Citroën AX Y Otto Gallego Vamos a repasar también Las nacionalidades de cada uno Vale Adrián Chávez Adrián A ver Una cosa Tenéis que pararos antes del marco de salida ¿Vale? Ese es el punto de check control Vale Da igual, da igual Quédate ya abajo Adrián Es que tampoco se puede echar marcha atrás Vale Date la vuelta ¿Vale? Y ponte ya como para primero ¿Vale? Pero sin subir Dejando un pequeño margen Para que el resto se ponga detrás tuya Vale Christian Si no vas a cambiar Tírale Anchor Lo mismo Si quisierais hacer escape box Tenéis que hacerlo en el arco ¿Vale? Ya has oído todos ¿No, Garen? Sí Bueno Hay una X Y Y un onda Por lo que veo yo aquí en el parking Pues esos son Vicente Los últimos Y Antonio Cabanas Pues Vicente tiene que ir delante ¿Eh? De Antonio Sí, sí Sin problema Mira, ya tenemos cámara ¿Cómo ya tenemos cámara? Que vayan delante mío Ah, vale Vale Sin problema Vicente, tírale Tranquilamente Vicente no sé por qué no tira Que no nos escucha O No sé Ahora, ahora sí tira No, se para de nuevo Vicente, tírale Ahí, ahí, ahí Ahora Bueno Son los fallos Del principio Bueno Yo voy a intentar O sea Tú sigue si quieres Antonio Antonio ¿Vale? Yo ahora iré para allá Pero voy a estar primero Con el check control ¿Vale? Para darle ya la vuelta A los coches Vale, chicos Tenéis que pararos En el marco En el arco De salida Ya es la tercera vez Que lo digo Ya ha pasado Gerard Y dos más Carlos Fernández Que ya no es nuevo Tampoco Y dejad hueco Porque tenía un coche Delante ¿Vale? Hay que pararse En el check control Para que yo pueda Revisar que estoy parando No Vale, Carlos García Eh... ¿Dónde está? Carlos García También se va a saltar El check control Venga, tírale Cristiano North Se lo acaba de saltar Ahora mismo Pablo López Pablo López Sí lo cumple Tírale, Pablo Qué complicado es Cuando no estás Cuando no estás Pelitos, eh La verdad que se echan falta Por aquí Sí, mucho Bueno Yaume Tendrías que haberte parado ahí ¿Vale? Nada da igual Te vas con prisa Así que tírale Y te pones cuarto ¿Vale? Delante de la XS Con los espejos Eh... De color Eh... Azul y rosa No sé si es justamente ahí A ver Sí Tienes que poner cuarto ¿Vale? No sé Yaume No se permite echar marcha atrás En esa zona En esa zona No se permite echar marcha atrás ¿Vale? Por favor Leeros la normativa Es muy importante ¿Vale? Eh... Hay veces que Estas cosas Pues se olvidan Es normal Son muchas Pero... Bueno Pues eso Yo las recuerdo Eh... Manel Tírale si quieres A ver Según uno que se sabe la normativa Que se espera Y que lleva también su experiencia aquí Es que también Claro Eso se nota mucho Claro Es que se nota Omar Lo mismo te digo Omar repara Vale Pues Vamos a apuntarlo Venga Ponte Omar Ponte en su sitio Luego tenemos a Rubén Rodríguez Que también se ha saltado El check control Y nos faltaría Vicente Y... Y Antonio Cabanas Vale Pues ya asisto Y vale Pues yo estoy bajando ya Detrás de la X Si agarramos poco de tiempo Que subidas Hoy va a haber muchas De drift Pero... No te veo, eh No, pues tú eres A mi cámara Estoy dentro del coche De Antonio Cabanas Y no veo nada O sea Estás muy lejos Tienes que... Llevar este coche recto Es más complicado Que llevarlo al lado Te voy a enganchar directamente a ti Porque si no... Voy a bajar En el tramo loco Bueno, a todo esto Sigo sin saber nada De Smart Voy a preguntar a ver si... Pues la verdad que... A ver Que habría que poner carteles La próxima vez Bueno, pues Wong Si quieres poner carteles Yo te dejo, eh Yo sin problema Vaya tío El... El Wong Vaya fenómeno Van a todos Dice... Bueno, bueno No hubo briefing Claro que hubo briefing Pero briefing Lo hacemos en... Lo hacemos antes De empezar el streaming Cristian Posada Crack Dice David 28 Y el bot Empierta la roya Para arriba Y ya se quedará Aquí arriba Vale Vale Vicente Te tenías que haber parado En el arco De salida Para hacer el check control Yo creo que Vicente No nos está escuchando Puede ser Vale Antonio Tírale Vale Si queréis reparar Ese es el momento Vale Decirlo ahí En la parte del check control Vale Eso No hemos En el briefing No hemos dicho nada más Que hay que parar En el check control Porque se da por entendido De que sabéis Que es el check control Porque Por los streaming Y por Por la normativa Vale Pues Chicos Ir poniendo ya En la salida Avanzad Adrián Chávez Garen Te los dejo a ti O O me quedo yo Van al mismo orden que antes En el orden que están ahora Ok Si si Dejamos a mí Sin problema Si Vale Pues Yo es que no escucho ya la salida Vale Recordad que la primera línea La tenéis que pasar Un poquito al menos Vale Venga Venga pues ya no Ya no doy más consejos Me voy ya Hacer mi streaming Eh Vale O sea mi streaming Digo O sea para Hacer la retransmisión Venga Me voy a jugar yo Al LOL Venga Me voy Te dejo a ti Hasta luego Suerte chicos Pasároslo bien Por cierto Por cierto Yo no juego al LOL He dicho un poco Bastante de coña Y tenemos aquí ¿Cómo se puede ser piloto Y hacer los coches? ¿Eh? ¿Hacer los coches? ¿Cómo hacer los coches? Lástima No voy a poder ver El directo completo Dice a Sir Juan Sir Juan Que Es el Hostia Reisa Claro Digo yo ¿Quién es a Sir Juan? Me suena demasiado Señor Reisa Sí señor Duro dice Rouko El amigo de El gran Garem Y bueno En breve van a salir Los pilotos Escucharán la salida Y tendrán que salir Habrá un minuto De diferencia Entre cada uno De los pilotos Y ahí está la primera El sonido ha llegado Como muy tarde Uff Dirían Chávez Que pierde bastante La parte trasera Y es lo que decía El señor Eh El señor Garem Que es que Este coche Bueno pues Pues lo lleva Lo lleva bien O sea eso Se nota que sabe derrapar Buenas tardes Eh El total Eso a las 22 Cuando corra yo Dice Saxo Islov Recibiéndose Será que hoy Vemos a algunos Partirse la madre Con los muros Yo supongo que sí Esperemos que Saxo Islov No sea el que se lo lleve Pero bueno Puedo comentar O leer de comentarios Eh Y gracias a Hace Que se inscribe también Al Al directo Vale pues Voy a traerme A este hombre Si está por aquí Jabato Si también estás por ahí Podéis veniros los dos Y comentamos los dos A los tres Quiero decir Vale Meteros en el canal Entrenos Y os traigo para acá Bueno pues Sale también ahora El piloto Cristian Posada Con ese BMW M3 E30 Vamos a ver Vamos a ver Como gestiona Esa curva Cristian Posada La verdad que La skin de Italian Raver Que es un piloto También de esta De Censac Aunque bueno Hasta últimamente Que no No está corriendo Pues la verdad Que está brutal Está muy guapo Esa skin Bueno vamos a ver Si Adrián Chávez Uff Madre mía Esa zona Que complicada Es que estrecha Como pierda Un poquito El coche Pero lo aguanta Genial Adrián Chávez Sigue subiendo Más o menos Mi talla de tramo Estará apuntando Yo aquí Los tiempos De cada uno De los pilotos Así que Esto No lo he hecho Nada más Que la semana pasada Una vez Pero es para que tengan Los tiempos Los pilotos Ya para la siguiente sesión Que los tengan ya listos Y así Pues ir un poquito Todo más rápido Recordemos que tenemos Récord de inscritos A esta subida Tenemos 70 inscritos Ya Es decir Hemos llegado ya al cupo Me falta por enseñar Quien es el número 70 Pero Que será el último del domingo Pero bueno Eso lo haré Conforme termine el streaming Porque no puedo estar Haciendo formularios A la vez que estoy aquí Streameando Y a ver Que dice por aquí Eso es Raisa Viejo conocido por ti Bueno y gran amigo Gran persona también Raisa Al final no quedamos Pero bueno Ya algún día quedaremos Tenemos también Por aquí Dicen Que naves que hay Dice Ignacio Puedes echar currículo A manpower Y ya se hacen los coches No entiendo yo muy bien eso Puedo hacer la respuesta A Daniel Inc Tenéis enlace Para descargar los tramos Están en la web De GeForce Y tenemos a Adrián Chávez Que marca el primer tiempo 2.49.6 Pues es muy bueno Es bueno Pese a haber perdido el coche Como lo ha perdido al principio Ahora voy Ahora voy Alex Damos un segundo Yo tengo el tiempo De este piloto Vamos a porque Están posada Están posada Aquí está Por ciento Más suscriptores Que van llegando Y vamos a traer Habato Habato Están ya los dos Buenas Habato También Pues aquí tenemos Alex y Habato Que nos van a leer El chat ¿Vale? Chicos Afermativo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de tener aquí para esto? Y comentar si queréis cosas de la... Sí, sí, perfecto Cristian posada Que marca 248 Se coloca en primera posición De momento Con este coche Que es para estar ahí Y bueno Pues buen tiempo De Cristian posada Bueno ¿Cómo estáis viendo La subida, chicos? Pues la verdad que No sé Tengo mis dudas Entre sobre todo De Saxo y Vivi Sí A mí me estuve yo viendo Los tipos que hacía Y la verdad que Es muy bueno Entre él y Por lo menos A Saxo y ¿No? Sí, hay un buen pique La verdad Un buen pique No sé No sé A ver que 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 Se para al final Porque es como Es como Es como Efectivamente Efectivamente Pues bueno Estamos viendo A Cristian Caride También estamos viendo A John Mepratz De los Dos Con los dos Contaños Y tenemos ahí A Angkor Montes de Oca Es un nombre Peculiar Angkor Montes de Oca Es que Me cuesta Que por cierto Lleva el skin Lleva el logo De Bensido 90 En la parte trasera De su coche En el skin Y lo lleva boca abajo Vamos a tener que preguntarle Por qué ha hecho eso Bien, chavales Vale Pregunta por aquí Es que Le ha dicho Antes Lo bueno Es que Daniel Danielin14 Que dice Que como Se ponen Esas pinturas A los coches Y como Se hace Para hacer Tego Como Es el piloto Que dice Si A competir Pues para participar Tienes que inscribirte Al campeonato Tienes la página web En la descripción También tenéis El streaming De PIVITRON Lo tenéis ahí abajo Que está haciendo Un directo También del evento Bueno pues Supongo que así La gente Pues anima A ver También el otro Y bueno Si tienen dos pantallas Pues mira Pueden ver Los frentes Del mismo evento Y Jaume Prats Que se pasa un poquito En la última curva Perdonad Ankor Marcaba Dos cincuenta y seis Cinco Jaume Prats Se coloca ahora Segundo Con dos cuarenta y cinco Seis Podéis hablar Mientras que yo Vale 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 Creo que soy yo Como siempre A quien será A mi seguro Pero es por el micro Que Yo te he subido el volumen Al doscientos por cien Claro Pero es que la cosa Es que el micro Como yo Lleva un alambre Por dentro Que ya he tomado De ropa arriba De pago Está ya Un poco chafado Pero bueno Bueno Habrá que Habrá que hacer Un canal de donaciones Para que pueda Comprar su micro Mejor Alex No Si tengo El micro del estudio Pero claro Cinco centimos cada uno Y seguro que se puede Comprar uno del chino Ah es broma Es broma Pues tardes El estudio Tío Ahora se te escucha bien Es broma Bueno Cristian Caride Un momentito Que va a llegar Cristian Caride Y marca Segundo Dos cuarenta y dos Cuatro Pues cienpazo De Cristian Caride Era Carlos Fernández Será el siguiente Venido Yo creo que Es quitando A Por decirlo así A los más Veteranos En el mundo De la situación Va a ver De bastante Y que aquí Hay bastante Modalidad De coches He visto yo En los entrenos Y tal Y no sé Yo creo que Más competitivo Que antes Porque aparte Gracias a Sacso Adentó mucho Efectivamente Sacso hizo En los entrenos El otro día Y entró Ahí la gente Como si no hubiera Mañana Empezó Ahí Pum 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 Estaba hasta Asustado Digo Y habrás Tú Que No Vamos a dar Abasto Dos Tres Cuatro Cinco Vale Estoy revisando Que esté todo Correcto Porque estoy apuntando Los tiempos Ya Para que conforme Termine el evento Tengáis los tiempos Correcto Bueno Carlos Fernández Se coloca Primero Carlos Fernández Dos Treinta y siete Nueve Seis Siete De momento En primera Posición El piloto Almeriense Eh Jabato Y Jabato Sabes por qué Le digo eso Bueno Y Cristian Leonor Pibitrón Que va a salir En breve Vamos Con que nos Deleita Alias Pibitrón Alias También Por otros Juegos Como Arno 3 El puto Reventado Un saludo De aquí Que le sigo Desde que era Pequeño Como quien dice Si señor La verdad Que es un placer Tener a gente De este nivel Digamos De youtube No Que Tener Suscriptores Son mucha tela Y luego También me ha sorprendido Sobre todo Voy a decir esto Públicamente Porque Sube el volumen De los comentaristas Más todavía Subete Subete Tu El volumen Del vídeo No 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 Falten Los espectadores Siempre Tienen La razón No Si no Le falto Lo único Que a lo mejor A mi Me pasa Que tengo El volumen Del vídeo Llega a llegar Dos cuarenta y ocho Tres Con el Abarth Pues se coloca de momento Quinto Sí Quinta posición Quedar que Como hemos comentado antes Volví a las pistas Yo perdonad Pero cada vez que entre un piloto Os voy a interrumpir Como si Vamos Como si lo hubiera un mañana Si Me he hablado Que hoy se interrumpo Bueno La verdad Que Carlos García Hombre Yo voy con un poco Retraso Porque lo estoy viendo Pero Carlos García Con el Va Fino Con las curvas Bueno y ha salido también Pablo López Con el MX5 Este de colores Pibitrón ya está en pista Ahí lo vemos Cristian Leonor Es Pibitrón Por cierto Es de Madrid Así que ¿En Madrid? Sí, sí, sí Yo pensaba bien Yo también lo pensaba Que no No puedes echar la visita Tomarte una cerveza con él Ah, sí, sí Para darle un oscuro, ¿no? A cambio Digo, mira, te cambio Unos followers por cuno Vaya tela Vaya tela Lo que me hacéis que diga Bueno Carlos García Que se coloca cuarto Con 243, 500 Clavado 243, 500 Vale Sí Un inciso Si oís el taladro del vecino Avisadme Que pongo el pulso tal Mira, 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 que se está creciendo en el chat, eh Dice Los focos de la X no pasan en la ITV Vamos a Andalucía Dice Danielín Cuántos eventos tiene la competición Eventos Eventos tiene Es que no entiendo la pregunta Eventos Solamente tenemos el evento de su vida Ya, me supongo que se referirá Sí Al número Al número, ¿no? A la cantidad de eventos que haya Al año Yo entiendo que será Bueno Creo que eran Sobre 15-16 en total Creo, eh Estamos por el 7 Puede que un poquito más Todavía no hemos llegado al Ecuador Así que cerca de 20 tienen que ser Estoy viendo cámaras board de PB Y la verdad que Va bien, eh Va fino Sí, sí, sí Bueno, y sale Manel Giraldez también Con ese Swift Que bueno, tiene que acabar bastante arriba Además está en la zona esa inclinada Vamos a ver la llegada de Cristian Leonor Bueno, agradecer a Juan las tomas Que las cámaras las ha hecho él Las tres Aparte del puente Y muchas cosas más PIVITRON que se coloca de momento En novena posición No mejora El tiempo de ANCOR Montes de Oca Pues que también hay mucho nivel Sí, hay mucho nivel O sea Y Con target y SACSON Competidos O sea, competidos Están Y racing Y llevan bastante Y estoy viendo ahora mismo El Copic Que sí Es sencillo No es tan Tan grande como el de Saxo Pero El volante También ya no es cualquier cosa Es una cosa que dices Vale Pero que el Copic No es la que te da el tiempo Sí, sí Las manos Las manos Pero el Copic también Hombre Puede ayudarte Pero tampoco es PIVITRON llevamos volantes Además no por lo que yo veo en los vídeos Pero Bueno, Pablo López 258 258 Pablo López Que se coloca ahora mismo En octava posición Vamos a ver un momento Por aquí un tal Yaume Barra baja RSQ Que se puede participar Solo en algunas pruebas Odio Sí Siempre y cuando Esté suscrito Siempre y cuando Esté suscrito No, inscrito Que es diferente Al campeonato Podrás participar Las que quieras Y puedas Lo único que esto va Con el modo de economía Y por tanto Si te inscribes Y no corres Será sancionado Y si No te inscribes Pues no podrás ganar Para comprar tu coche mejor Que por eso Pues sabemos hoy A Pibitrón y Saxo Pues lo vemos por ejemplo Con un coche Un MX-5 de alquiler ¿No? Para este también Porque quiere ahorrar Y Manel Giraldez Que se coloca quinto Uf Y error de Omar Cintas Así tiene entrado O sea Lo que viene siendo Donde se da la vuelta A la subida Ha entrado Haciendo un 360 O sea Ha pasado la meta Y Ha bajado Haciendo un 360 Así Del sapetón para abajo No lo he visto Pero O sea Mientras no le reporten Mi problema Y Omar Cintas Que se queda Detrás del coche De Rubén Rodríguez Que está ya envuelta Rubén Rodríguez Con ese Mazda Y que bueno Va a tener a un C1A Por detrás Que bueno Supongo que no No tirará muy fuerte Omar Cintas Porque O sea No intentará adelantarle Ha perdido Por lo menos un minuto Claro que no Y tenemos ya Y tenemos Hablando a CIVIC De tu amigo Vicente David Jabato El morciano Ahí ya en pista Amigo de Pintanio De Pintanio Ha habido una salida Eh Pero si Si lo hemos dicho Eh Alex Piensa que esto Lo hemos visto O sea Ha pasado hace rato O sea Lo que veas Tú ha pasado Como hablas Tan rápido Pues tengo Uno por otro Otro por otro Y es como No Ya ves Del vídeo Tengo Bajado Ven No lo escucho Solo por escuchar Un poquito Los coches Porque si escucho eso Ya veis Aquí en el directo No os volvemos Sí Yo creo que también Pero no porque Veis la hable mal Eh Porque veis Habla bien Eh Lo he escuchado Y ahora Muy bien Omar Te acabo de ver Yo ahora mismo Como se le ha ido Tío Si si es que ha tenido Un problema Bastante interesante Interesante No Bastante importante No Rubén Rodríguez Lo ha pasado por delante Se lo ha limpio De hecho Pues Hola Buenas Te pone que otra vez Ok Bien Mira Estamos aquí En familia Ya comentamos Cuatro A la vez Estaba viendo el directo Si si Aparta pelito Aparta pelito Es que el directo Si no el pelito Aparta una voz Si El pelito Es muy nica Si Se ha enamorado El jabato Pelia por las noches Con esa voz Le gusta que No nos pongamos A contar la intimidad De jabato Por favor Vamos a ver el tiempo De Rubén Rodríguez Que va a llegar ya Y vamos a ver el tiempo 3-0-1-8 No es buen tiempo No es buen tiempo Hay que decirlo Uff Y atención Trompo de Vicente David 3-0-1-8 Hemos dicho que era Eh ¿Dónde lo encuentro ahora? 3-0-2 3-0-2 De Rubén Rodríguez También hemos llegado ya O sea Ha llegado ya El piloto A ver si lo encuentro Omar Cintas Que ha hecho 3-5-8-7 Es un tiempo malísimo Esa salida de pista Va a ser un poco Un poco pasado Dicen por aquí No sé si lo has leído O no me he enterado Carlos Fernández Que creo Que es un corredor Por lo que pone Si la verdad Es que me Ha salido bien A ver si ahora Puedo Empujar Algo Si no Esa ha sido El cacho 237-9 El número Ay, ay, ay Joder Cintas Cosgare Que te calientas Bueno y tenemos ya tiempo De Vicente David Martínez Después de ese trompo 3-0-6-3-7-2 De momento Decimo tercero Oh, acabo de dar A ver El trompo de Vicente El streaming bien A mi se me está parando Todo el rato Pero supongo que Es porque no tengo Más línea No, no Pero a mi también A mi también No lo quería decir Pero pensaba que era yo Pero no tengo que bajar ¿Sí? De ochenta Sí, pero parece ser Que ya no soy yo A ver chicos Algunos de vosotros Se los paran Si nos pasan los tres Es que sí pasa ¿A ti también te ha pasado? Sí, ahora no he empezado A hacer más Bueno, pues a ver si Me pasa antes Y ahora justo Cuando Vicente David se la ha ido Me vuelve ahora mismo Me acaba de volver Ok, ok A ver si se arregla Y bueno, tenemos a Antonio Cabanas Que se coloca Ahora mismo En séptima posición Y ya solamente Nos queda a Garen Que va a salir ya Dale Garen Ese queda El tipo que hace Vicente David Porque No había ido Yo vivo en retraso Bueno, Antonio Cabanas Que ha hecho Dos cuarenta y siete Ocho seis ocho Vale Pero no se me ha No se ha apuntado Muy bien Dos cuarenta y siete Ocho seis ocho Vale, pues Hacemos repaso De las clasificaciones Un momento Carlos Fernández Con el Si no recuerdo mal Iba a Carlos Fernández Con el Era un coche Un C2 A ver si no me acuerdo Que coche era No, no Era un C1 Era el Mini El Mini Cooper JCW Class Primera posición Carlos Fernández Segundo Con el BMW M3C30 De SIG Esta sí Clase C2 Cristian Posada Tercera posición Para Cristian Caride Si no recuerdo mal Con una X Efectivamente Una X C1A Y que marca Dos cuarenta y dos O sea Bastante bien Ese AX Detrás Carlos García También con otro AX En dos cuarenta y tres Cinco Quinta posición Para Manel Giraldes Con ese Clase C2 Suzuki Swift Seguido de Jaume Prats Con el Citroen AX También De clase C1A Marcó un Dos cuarenta y cinco Seis Antonio Cabanas Que creo que es Cabañas Pero Como le quitó Las señas Y los aceto Porque si no Se buguea El Aceto Pues Vamos a llamarle Cabanas De momento Si Esto se ve En plan Como las telas Antiguas Se parte Con la mitad Se para Si La verdad que sí La gente Está diciendo algo Si La gente Dice Lo que se para Pero Pero Que se parte Por la mitad Si En plan Que No hay interferencia A mí No pasa El pan Más fastidies 7800 Realizaron Por minuto Me lo hice Si Se para Mucho Aquí En sí Se para O sea Que Ahí estamos Teniendo Problemas Con el Bueno Pues Reiniciaré El PC Y el router Para la siguiente Pero Para la siguiente Quiere decir Para la de la noche Y más No puedo hacer La línea Es de sobra Y Tampoco Si tirando Tanto internet Que tengan Muchos directos En espera No da Problemas Es que No sé No sé por qué Pasa eso En Steam En Steam No se te ha puesto A descargar algo No 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 se lo puedes Quitar tú Eso de acciones Me acabo de caer Me acabo de caer Si 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 es que De todas maneras Por allí No sé Pero por aquí Está cayendo Una de agua Si Aquí Aquí está Lloviendo Aquí está Lloviendo A mares Bueno pues Ahora Vuelvo A meterme Vaya Vaya tela Vaya tela Nada Yo si Si ponen algo Les 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 Algo Tranquilo Si Es que Es que No sé Que No sé Si lo puedo Oler yo O sea Ya Pero Así No hacer Ninguna cosa Bueno pues Disculpar por este Problema No No está Para nada Previsto Esta situación A ver si Podemos entrar Rápidamente Al server Galen ¿Tú por dónde vas? Yo llegando arriba Última curva Ok Pues esto No me ha vuelto a pasar Desde hace un montón De tiempo Que Lo único que hice Fue Meter más V-Rate Y no pasó más Pero es que No sé No entiendo muy bien Por qué puede pasarme eso Si era de gráfica El tema Es que No sé No Pero lo dices Asegurando No no Eso Eso a mí me pasaba Por el V-Ray A lo mejor un poquito Porque el V-Ray Va como Yo que Que tengan mucho Eso en espera A eso me refiero A eso me refiero También son problemas El V-Ray A lo mejor te hace algo también Mucho tiempo en espera No al contrario Cuanto más tienes Mejor te va Vale pues Hay que llamar para bajar Lo malo es que no tengo Los Bueno si tengo los tiempos Carlos Fernández Vale si Está organizada la tabla Eh La ¿Los llamas tú? O llamo yo Llámalos tú si quieres A ver Es a Garen La pregunta Ah vale Perdona Yo no los veo En ningún sitio No lo puedes Vale pues Los llamo yo Vale En el directo Tardaré 30 segundos todavía Bueno pues da igual Los llamo yo Vale Vale perfecto Y sin fallo Bueno A ver si el tema del directo Funciona mejor Eh Chicos Eh Os voy llamando Vale para que vayáis Bajando Recordad que tenéis que Eh Os tenéis que parar Antes del arco De abajo No el de arriba Vale Eh Carlos Fernández Cristian Posada Cristian Caride Empezamos con esos tres Vale Carlos García También Manel Giraldes Jaume Prats Vale Ya veo aquí A Carlos Fernández Cristian Posada Tiene que pasar Ahí está Cristian Caride Ahí está Falta Carlos García Manel Giraldes Y Jaume Prats Que deberían de estar Llegando ya A esta zona Ya Uy Bueno pues Supongo que sería Carlos García Que no he podido ver Manel Giraldes Jaume Prats Antonio Cabanas Gerard Martínez Adrián Chávez Esa es Esa es Vale Ahí está ya Gerard Adrián Chávez, falta Vale Pablo Espérate, hay un coche naranja ¿Es alguien que se ha olvidado de salir antes? Tiene un Citroën AX que ha bajado Último que no sé quién es Supongo que será Adrián Chávez No, Adrián Chávez iba en un MX-5 Pues no sé, bueno sigo Después de Adrián Chávez Iba, Pablo López Ancor, Montes de Oca Cristian Leonor Voy a mirar a ver qué coches son esos que han pasado Antonio Cabanas era el que ha salido ahora atrasado Antonio Cabanas tú vas delante de Gerard Martínez Que va con Abarth Vale, veo que está Cristian Leonor ahí Rubén Rodríguez, Vicente David Martínez Y Omar Cintas Bueno, en breve vendrá también Karen Vale, voy para abajo Ahora cuando lleguéis abajo todos os hago el check control Dale, Karen Dale gas Que se te escapan Por eso Por cierto, gracias a Bruno Telesca Que se acaba de suscribir al canal O sea, pues te llevan ¡Ah, no! Sí, no, no, no Es que esto se me ha atrasado Vale, no he dicho nada Y bueno, sí lo he dicho Gracias igualmente por suscribirse Venga Karen, no, vamos contigo Venga Vale, ya han llegado abajo algunos de los pilotos Están esperando Bueno, algunos no Ha llegado Carlos Fernández de momento Espérate, espérate que ya lo están liando Chicos, quedaros en el check control ¿Vale? Hasta que llegue Ya veo que alguien se ha asaltado Bueno ¿Qué pasa? Digo que los tiempos tienen que empezar de cero otra vez No, no, no Están guardados Ah, están guardados Vale Sí, de hecho Esa posición es la que tienen ahora mismo O sea, están puestos en posición Porque los tiempos que hagan ahora ¿Vale? Se verán Sí se verán Y si mejoran al tiempo anterior Se pondrán por encima O sea, al mejor tiempo de los otros pilotos Cada vez que no se marcan ¿Vale? O sea, organizados sí va a estar Lo único que los tiempos Igual Hay alguien que ahora hace una pasada muy mala Y va a salir más arriba de lo que puede salir El señor chatarrillo vertical Que creo que es Es esposito ¿Esposito? Es perito, es perito No sé qué coño he dicho Ah, es perito Ahí su huevo Claro Vale Y sigue a las 22 horas esta noche Gracias, Riga F1 Pitlane De todos lados puede haber problemas técnicos Sin problemas, Bale Muchísimas gracias, Matrero YouTube De todos estará el quisquilloso Decía Wondo Chicos Tengo dos personas para leer el chat Y lo estoy leyendo yo ¿Cómo va esto? A ver No, es que De momento He leído el último comentario Pero es que no me bajo automáticamente Tengo que ir bajándolo yo Aquí dice Venga, venga Aquí dice Roku Que duro Roku porque Bueno Garen sabe quién es Roku es un muy amigo Esa que me ayudó A entrar en este D&D Sí, el comando de las bases de todo Sobre todo de Irrace Y Vamos, ni si no es quien está haciendo esto Ni yo Por aquí te manda fuerzas Un saludo Se ha burladísimo ahora Las restas a ti te aburren Por lo que se ve Crack Oye, Garen ¿Te veremos alguna subida compitiendo? Sí, yo hablaremos algo en privado Que ya pensé algo Que sea línea recta Al tramo de este loco Los pilotos ya no sé cómo pasan por aquí Sobre todo los traseras Vale, dice el señor Paso de lujo, tío Bueno Vale, de lujo, Garen Entre comillas Sí, sí Hace solamente Hace solamente Javato solamente hace 4.50 O sea No, está lejos De la cabeza Tiene una chatarrilla Bueno Dice chatarrilla que la afición Con Santi González Alias Toñil Ponce Toñil Ponce, sí Bruno Dice ¿Qué? Espérate Pero léelo y luego no dice lo que dice No, sí Bruno Telasca Dios ese Que va derrapando Dios, ese que va derrapando Ja, ja, ja Espedito González campeón Vamos a tener que dar clases de lectura En el chatarrilla EI de Bruno Joder Es que se pone Nombres más raros, tío Vale, para, para, para ahí Para ahí, Alex Para Eh Y Garen también Voy a ir diciendo a los pilotos Si quieren hacer el check control o no Vale Voy a cambiar El fondo Madre mía Cómo estás liando Cristian Carine Si quieres Tírales Si no Pues repara Los dos que han pasado Entiendo que ya Han decidido Vale Aguantamos ¿Vale, Carlos? Los otros dos Entiendo que no han reparado Eh Carlos García No, el que se ha reparado ahora mismo No, Carlos Cristian Caride Cristian Caride Apuntado García Eh Carlos García Si quieres tirar Tira Si no Vale Avanzamos Eh Manel Vale Manel tira Jaume Tírales Si no vas a reparar Tírales Ahí está Vale Os paráis Y si vais a reparar Vale Os paráis Y si vais a reparar Os hacéis escape Si no, paráis y seguís Ahí está Gerard Vale Adrián Chávez Bueno, bandera de Japón A ver qué hace Adrián Repara Vale, paramos un momento, Pablo Vale Adrián Chávez ¿Dónde está este hombre? Aquí Vale Listo Pablo Pablo que calienta rueda nada más Anchor Tira para adelante Vale Cristian Leonor Tira también Rubén Rodríguez También tira Vicente Cuidado atrás, eh Que os chocáis Cuidado atrás Que os chocáis Vicente Si quieres Continuar Continúa Y si quieres Arreglar La escape box Pero no te quedes parado Vicente Vale Parece que no quiere reparar Y Omar Cintas Que Que ni se para Directamente ya Tiene todo claro Bueno Pues Nada chicos Ahora Conforme pase Garen Volvéis a subir Vale Dice por la nube Es hostia Era mejor Cuando solo había Un comentarista Si, eh A veces A veces Se lía A veces se lía Es que Jabato aún No ha sacado Todo su potencial Dice De chatarrilla vertical Y vamos a ver Carlos Fernández Que se va a poner ahí En En línea Ponte 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 La salida Vale A la segunda Al segundo pitido Que escuches Vale Eh Cristian Escucha, eh Cristian Me está escuchando Cristian El pt Vale Ahí está Vale Carlos Conforme escuche La siguiente salida Vale Sales Y nada Mucha suerte A todos De nuevo Espero Es la última Subida que hacemos Hoy Vale Así que con esta Terminaréis El evento Y nada Mucha suerte Pasadlo bien Y ponernos ya En línea Vale En fila Para No sé que el coche Está ahí haciendo Vale Bueno Solo está permitido Vale Pues suerte Chicos Me voy Ya estoy aquí Vale Bueno Pues Carlos Fernández Que empieza ya Su subida Vamos a ver Que tiempo marca Carlos Fernández ¿Sí? Esperemos que vaya bien Bueno Estaban diciendo por ahí Que era mejor Cuando estaba yo solo Ah gracias Guapos No pero Pero es que Hombre Parece esto ya Un programa de humor Me cago en la leche Tío Pero Entre que no llevo la gafa Que menos mal que Jamás tomaba una idea Eh Y Y Youtube Podría poner los nombres De la gente En un color Que resalte más Pues tú me dirás Pero No Eso son excusas Eso son Escusas Bueno Pues Vamos a lo que vamos Que estamos aquí En un campeonato En su vida Y no en el sálvame ¿Vale? Carlos Fernández En primera posición De momento Que va a defender Uy Detención Y mira Lo que decía Garen Ha pasado por la parte Esa con bastante relieve Prácticamente casi Trompea el coche Sí, sí, sí No sé yo Si la carretera Será así En verdad Pero bueno Solo sabrá Kran Que es el que Seguro que sí Kran Que es un tío Que le gusta mucho El detalle Si es así Hombre Pero También esta es De las primeras Creo que hizo Y eso también Puede influir Buenas noches Borja Ferman Borja Ferman Ok Y se vaya carraco La vista Dado a Garen Dice Roberto Hostia Era mejor Esa El mensaje Que si no Por aquí Le dicen A jabal Que el señor Chetapilla Que no ha sacado El potencial Sí, sí Lo he leído Antes Lo he leído Antes Lo pasa Que estaba En Estaba En un otro canal Esta noche Se va a bajar En el juzgarillo Esta noche Se te está cortando Pero nada que eso Que esta noche Me veré A mí Bueno y Sí Y una cosa Momentum Una cosa importante Que no hemos dicho Es que Carlos Fernández En memoria Del chico este de Almería Que bueno Que le mató La novia De su Padre Lleva un pececillo Ahí puesto Y bueno No sé si un zasta O algo así Que bueno Sí Todos somos Gabriel Pone Exactamente Esto es un detalle La verdad Que lo siga poniendo La verdad Después de que haya pasado No mucho tiempo Pero oye Está muy bien Y bueno Y encima viene fuerte Mira 237.6 237.6 Pues mejora Su anterior vuelta Dicen por aquí Dice el señor Chetapeya Que me dice El vídeo Y viene directamente Del chat De la web Que chat De la web No entiendo Lo que me quiere decir Es lo que se refiere Es que si en el directo Estás leyendo Lo que es el chat Del directo Ahora eso va muy atrasado Que no leas eso Que leas el chat De YouTube A ti te va a tiempo real El otro no No estoy leyendo De eso Pero uno Te lezca Está diciendo Van cambiando De circuito En cada evento Sí, claro Sí, claro No teníamos por qué Podríamos estar viendo Siempre es un calillo Pero Pero sí Cambiamos Y luego decir Para los nuevos También Que hay eventos especiales Cada X subidas Que hasta ahora se ha hecho Uno Que si veis En el Tensac En los vídeos Que hay Que es un tipo carrera Que no puntuaba No veis Que era Efectivamente Bueno, pues marca 245 Cristian Posada Y Una Se me ha parado a mí O se os ha parado a vosotros Creo que a todos Perfecto A mí me ha parado Vamos Lo que yo no entiendo Es por qué pasa Si es que hacía un montón De tiempo Que no me pasaba No sé Alía Jonathan Morales Alías Pachi Como yo le llamo Vamos Pablo Arriba máquina O Pablo Que todavía no está en pista Pero bueno Entra dentro de poco Bueno Pablo desde aquí Carallo Mucha suerte A mí cuando me ha dicho Pablo López Me quedo blanco ¿Qué? Roberto Joder Porque Pablo López Es el que corría Antes en Ibérica Ahora está en Estudería Madrid De Irracín Pues este rápido Pero no sé yo Si se ve ese Pablo López No, no, no Un poco loco De la cabeza Que el Pablo este Está un poquito A ver, no Es muy buen tío O sea Es muy bueno Ya Alto nivel El Pablo López El otro Pablo López Este también Es bueno Ya se ve Carlos García Perdona un momento Carlos García Que casi pierde El AX En esa curva De derechas Va tirando de freno A mano Y Cristian Caride Que ha hecho 242 407 Lo cual Lo cual Le deja Eso os digo Ahora mismo 242 4 Hizo la vuelta Anterior 244 Bueno Baja Menos de una décima Carlos Carlos Fernández Carlos Fernández Dice que es lo eres Roberto Domínguez Muy guapo El tramo Tenemos en pista Carlos García Manuel Giraldez Y Jaume Prats Y Jaume Prats Que bueno También es otro De los que llevan a X La verdad que Bastantes AX Esta tarde ¿Habéis visto a Carlos? A Cristian Caride El detallazo Que lleva De la L Detrás En el maletero En el AX Sí Bueno Detallazo Bueno No No O sea No Detallazo Detallazo De venirse Arriba Ok De llevar Ruedas Hombre Si no Lleva Difícil No Es broma Es broma Bueno Carlos García Que bueno Sigue bloqueando Sigue tirando De freno Mano En todas Las curvas Prácticamente Y marca 258 3 Tiempo Muy lejano Al Anterior De clasificación Que era 243 500 El señor Astra Al corte Vamos Dory 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 Adri Sí señor Grande Astra A mi me hace mucha gracia Porque Los dos NIC Que tiene Tanto Saxo Como Astra Son dos coches Que para mi Han significado Mucho El Astra Y el Saxo Ah bueno Sí No creo Que sea por el Astra No me he imaginado La foto La foto Porque estaba imaginando La foto Yo creo que si sea por el Astra No creo Porque hasta el corte Tiene un E30 Y vamos Es más fan De trasera Perdona Manel Que marca 2 43519 Pero no es suficiente Para adelantar A ninguno De los que tiene Delance Así que Mal resultado De momento Para Manel No entiendo La Daniel 1014 No entiendo A lo que se refiere Que cuan A ver si sabemos Leerlo Cuantan Los tramos Te los estoy leyendo Según pone Cuantan los tramos En el En el campeonato Este Será Cuentan los tramos En el campeonato Este No entiendo A ver No hagamos un debate De una frase Que no se entiende Daniel Intenta describirla mejor Por favor Ya está Ichi Radio Que hice muy buenas tardes A todos Que tal Bueno mañana te vemos No Ichi Radio Uy atención Vemos ahí a John Meprass Que se sale de pista Madre mía Que librado ha tenido Se ha ido Carlos Jorge Se ha ido a todas por saco Gp dice que Me la di Si porque ha tenido Un accidente antes Y bueno supongo Que lo habrá visto Justo cuando ha terminado Claro Sergio del río John Meprass Llega a meta Vamos a ver el tiempo John Meprass 248 276 De momento tampoco mejora Jorge Ríos dice Que los AX Van Chetal Bueno es que Hay pocos coches Aparte de los AX De esta categoría Hoy en pista De hecho El mejor coche De esta categoría No ha sido El AX Sino ha sido el Mini Claro Bueno De hoy Que de mañana Seguramente que está Y de esta noche Bueno si Pero esa es otra categoría 48 276 Y se ha marcado Llega a Meprass Que no ha mejorado El tiempo anterior Que era de 245-6 Vale Aquí dice Danilín Carlos Carlos Van Vasco Levas O caja de cambios Normal No pero se está preguntando Al del chat Eso no hay que leer Alex Descanso Vamos al banquillo Un momento Acerto Algo así Voy a quitar el video Y voy a hacerles una chat Y a tomar por salvo Es que Yo lo sé Hay comentarios Que no hay que leer Porque son No sé Son comentarios entre ellos O sea Hay cosas que sí Pero Hay que hacer un poco De filtro ¿No? Vosotros que estáis Solamente para eso Es normal ¿Qué? Da falta de costumbre Quizás De leer Claro No es lo mismo Hacer director de esto Hacer director de música Uy Atención Adrián Chávez Que trompea Se sale un poquito Y bueno Se queda bloqueado Y en la pista Ha echado a marcha Ya está de nuevo En pista Y bueno Va a tirar de forma Esa curva Madre mía Pues parece que se está tomando Un poquito de relax Esta segunda ¿Qué es? Así No sé que ha sido eso De hierro Que se ha escuchado Madre mía Madre mía Y Jabato Que está ahí Pero como si no estuviera Ya Está ahí Calladito Jabato Oye Oye Esa música ¿De quién es? Eso suena a muertes Sí Yo me voy a mutear Porque Lo puedes mover Bueno Jair Martínez Que marca Un 247 714 Que esto sí Que en el directo Sí que no puedo Estar poniendo música De fondo O sea No sé Claro Bueno Molles de los pedales Bueno Molles de los pedales Ok Es que no cierro la puerta a nadie Y luego me pasan estas cosas Ten en cuenta que es la primera vez Pero hombre No ya Sí, sí, sí Tranquilo Ok Para quedarme en casa Sin hacer nada Vale 247 714 El tiempo de Jair Martínez Que está octavo Y Mejora Con este tiempo Tres Seis décimas Su tiempo anterior Estamos viendo Ancor Montes de Oca Que es el piloto Que va décimo primero Estamos viendo también Adrián Chávez Que bueno Esta vuelta No va a mejorar Seguramente Porque bueno Ha tenido Varios fallitos Y Rubén Rodríguez Uy Otro error ahí De Adrián Chávez Y Pablo López Que bueno Va cruzando bastante el coche Vamos a ver si puede colocarse ahí arriba Porque de momento El récord lo tiene Rubén Rodríguez Con C1B No, perdón De C1B no Lo tiene Vicente No, estoy hablando Sin Las clasificaciones Nada No he dicho nada Bueno Pablo Adrián Chávez Que termina ya con 3.058 Vamos a apuntarlo Estoy leyendo así para mí los comentarios Y me hace gracia Unos comentarios que dicen Por cierto Vel Has tenido como 3 Estoy apuntando tiempo Ok Vamos un segundo Sí, porque esto Hacer el curro ahora Hace que lo haga todo más rápido ¿Pero lo apuntas a mano o qué? No, no Es el otro ordenador Ah, ok Claro Como eres rico Tienes dos Bueno, bueno, bueno Pablo López Que termina Vamos a ver 2.53 Pues tampoco adelanta Adrián Chávez Pablo Que lleva un coche muy colorido Muy diamantivo Efectivamente 2.50 3.54 Pues debe ser su corte Porque no ha mejorado mucho más Ha mejorado medio segundo Yo espero que el Pablo esté bien Porque andaba unos días malillo de la barriga Pero no eres eso Pobre chaval Si no quiere que lo contemos O sea, a él le da igual Bueno A él cada cosa Escucho un momento Cristian Leonor está en pista ya Que es Pibitron Tenemos delante a Ancord A Montes de Oga Finalizando el tramo Y detrás tenemos a Rubén Rodríguez Bueno, acaba de empezar Detrás de él vendrá Vicente David Martínez Con ese Honda Civic Y detrás de él vendrá Omar Cintas Que bueno, de momento tiene que marcar un tiempo decente Ya que de momento no tiene ningún tiempo prácticamente Vamos a ver Ancord Montes de Oca Si puede adelantar alguna posición Al límite esa última curva Y 257 Pues no, no puede 257 Empeora la vuelta anterior Le he dicho 256 Ahora llegará aquí Darlene Reyes Hola, buenas tardes A ti también Buenas tardes, Darlene Es Darlene, no Darlene Me vais a obligar a meteros una paliza Dice Ranca L Yo si queréis Si es a mí Si es a mí Ya te digo que no Pero si queréis darle una a Jabato y a Alex El que sea de Madrid me tiene cerca Encima provocando Hola que hace dice Darlene Y Garen ¿Tú qué dices? Garen Garen ni está Espérate Voy a mirar Madre mía Vaya compañeros tengo aquí yo para comentar Mejor Mejor Mala Bueno Si no te preocupes Mira, Cristian Leonor acaba de marcar 2'54 Ha bajado 4 segundos y medio su tiempo Y con ese 2'54, 4'3'8 Adelanta una posición Ahora vendrá Rubén Rodríguez Que debería de De mejorar ese 3'01 Que tiene de momento No lo podéis ver Por el fallo ese que hemos tenido Y detrás vendrá Vicente David Martínez Que bueno También supongo que podrá mejorar Con el Con el coche que tiene Omar Cintas Que también tendría que ser uno de los pilotos Que tendrían que estar arriba O sea Ese Renault 5 Corre bastante Es categoría C1A Y debería estar arriba No hombre No Alastra y Islof ¿Por qué? ¿Qué le vais a hacer? ¿Por qué le vais a pegar eso todo? Bueno Creo que andaban comentando a mí Por eso Y va Va la broma De la pareja Ok Bueno pues mira Marca Rubén Rodríguez 3 minutos clavados Con 3'27 décimas O sea 327 décimas Y con ese tiempo Pues mejora Un segundo y medio Tu tiempo Recordemos que No va a quedar La cosa De este evento O sea Este evento No va a dar resultados finales Sino Son resultados temporales Y faltarán Muchos más pilotos Por participar Dice por aquí Daniel Lee Que nos faltan más Andaluzes Pues sí Para esta sesión Tenemos muy pocos Si no Creo que tenemos solamente uno Que está primero O sea que Vasco está en Falta Que solo hay uno Ya hago Eh no Vasco Hay más Pero están repartidos Claro Serían la de hoy Es verdad Si no recuerdo mal Había un chico con un de 30 Mira Vicente David Se mete con 2'55'0 Delante de Angkor Montes de Oca Así que bueno Buen resultado Finalmente de Vicente David Y Que he pasado a Marcintas Está estampado Contra un árbol Pues abandona ¿Quién abandona? Omar Cintas Pues sube Garem Sube Y Voy a meter Vale que si no se va a escuchar Si si tranquila aquí Si fallo Que vaya bien Hasta ahora Gracias Daniel Lee Nos faltan más andaluzes Pero es que más o menos En el buen sentido De la palabra Nos han invadido Nos tenemos Sí pero Hoy justamente Muchos canarios No hay Bueno pues Mientras Garem sube Yo voy a intentar De sacar los tiempos Te dejo con el Con el chat Bueno si Jabato aparece Jabato si ahora vendrá Ya estamos por aquí Ok pues Jabato Te dejo ahora a ti El chat ¿Vale? Vale Vale Bueno Jabato como ves El rollo este de la subida ¿Cómo? La subida como ¿Cómo crees que va a quedar En este momento O parece que es que hay Buen ritmo Bueno la verdad que Carlos Carlos está haciendo un buen tiempo La verdad que Yo pensaba que Saxo y Pibi Iban a A A estar los mismos En la misma sesión Y estaría divertido Porque está más o menos Al mismo nivel Sí la verdad que sí Bueno al mismo nivel ¿Por qué? Eh no Porque los dos Les da bien Igual el mismo coche Claro El mismo coche Y pilotan muy bien A mí me gusta Como por lo menos No pero que va Cada uno tiene una forma De pilotaje A ver Claro Ah pero yo que sé Estía A mí me gusta Pues estáis metiendo En una piscina complicada Yo ahí no me metía Hablar de que ir es mejor Y peor Sin que hayan hecho Todavía ninguna subida ¿Qué es? Yo pienso que vamos a esperar Bibi ya lo está haciendo Esta noche veremos Lo que pasa con los otros minutos Y nada Que sea lo que yo quiera Y que todo vaya sobre ruedas Nunca mejor dicho Efectivamente Y nada tío Voy a ver un poquito Entiendo que por aquí Están dejando un comentario Y dice Mi canal Hay vídeo Bueno Y ese onda No está Moldado Esa onda Tiene pasación Va demasiado bien Hay algún que otro comentario Bueno yo voy a repasar clasificaciones Y ahora os las digo Dejadme un segundito Os dejo a vosotros A las dueñas del street Mira aquí ya ha comentado La que se valía Que Big González Que los canarios llegan esta noche Y justamente Debajo por las nubes Dice Jaja Al mismo nivel Saxo que Bibi Jaja Es que estáis creando un conflicto No te metas Y que Ale Tú no dejas el sistema No, sí Y que los pilotos Abre sobre ruedas Y vayan viendo Y luego no me interpetezco No, no me interpetezco Sí, pero es inoportuno Es decir Está enfrentando ahí A las aficiones de cada lado ¿Sabes? Nuestro compañero Mi piloto Vicente David Martínez Canovas Dice que no esperaba Ese resultado Estaba haciendo Dos cuarenta y seis La verdad que Está bastante bien Bueno Bueno pues chicos Os tengo que mover un momentito ¿Vale? Muchas gracias Y a traer aquí ahora A los protagonistas A los tres ganadores Es que no entramos Aquí en el canal creo Ah sí, sí Si entramos Si entramos Si entramos Vale pues Voy a traerlos para acá Vamos a traer A los que está por aquí A ver dónde está este hombre Aquí Aquí está Y preparando los micros chicos Sí Y preparando los micros Que vamos a hacer la entrevista A los tres primeros Que estáis ya por aquí Aguantad Aguantad Un poquito Que voy a hablar Primera posición Del evento Carlos Fernández Con ese Mini Challenger Clase C1A Segunda posición Para Cristian Posada Con el MV M3 E30 Clase C2 Tercera posición Cristian Caride Con el Citron X GTI Grupo A5 Grupo A5 C1A Luego tenemos a Carlos García Manuel Giraldes Yaume Prats Antonio Cabanas Gerard Martínez Adrián Chávez Pablo López Cristian Leonor Vicente David Martínez Ancor Montes de Oca Rubén Rodríguez Omar Cintas Y luego Pilotos que se han inscrito Y no han corrido Que por lo tanto Se han sancionado Eli Crank Carmelo Marín Y Salvador Madrid Bueno Chicos ¿Estáis ya por aquí Disponibles? Aquí estamos Garen Buenas Aquí estamos Garen si quieren Pégate otra Está muteado Y vale ahora Bueno chicos Buenas Digo que si quieres Hacer exhibición o algo Me lo dices y Que sigo dándole si quieres La pista es tuya Haz lo que quieras Lúcete Bueno pues nada Vamos a ello Ok Bueno pues Mientras que Garen Sigue haciendo Su exhibición La verdad que Bien que lo hace Tenemos ahí una pregunta Dice Javoto ¿Tú eres el de la carrera Open de la otra página De carreras? Supongo que sí Afirmativo Afirmativo Esta noche toca Si no un pito Una pelota ¿Eh? ¿Qué dice Frank? Increíble Garen Como siempre Dice Jonathan Morales Venga John Bueno Esta noche toca Si no un pito Una pelota Dios mío Vaya dos Vaya dos No me van a dejar Mire tenemos el primer Dislike ahora O sea que Culpa vuestra Es broma Bueno pues vamos a hacer La entrevista Por favor Vamos a momento de silencio Os dejo que haya dejado Una pregunta ¿Vale? Vamos a empezar por Cristian Caride Cristian buenas tardes Hola buenas Vale perfecto Vemos que el micro funciona Es subirte el volumen Para que no haya fallo alguno Ah no Está subido al tope Bueno pues Intenta alzar la voz Lo máximo que puedas Eh bueno Cristian Tenías Posiciones de quedarte tercero O sea Con opciones Necesito que hables más fuerte Se te escucha que dan más fuerte Se te escucha muy flojo Te escucho flojito Es verdad Yo te escucho flojito a todos Menos a B Bueno Ahora hablamos Cristian Bueno Cristian Posada Ahora hablamos Aquí encima Se quedan dos en el podio Que se llaman Cristian Pues vamos Peor todavía Eh Cristian Cristian Caride Coméntanos un poco Si Yo repito Si no Y ya está Ok Eh No se Subí bastante bien La primera La segunda Por eso repare Y en esta Subí bastante más fuerte Y en esta Tiempo 100 milésimas Oje Y nada Bastante contento Pues parece que está hasta triste Fíjate lo que te digo De como se te escucha Está apagado Es que si hablo muy emocionado Igual se distorsiona Ok ok Bueno pues enhorabuena por esa tercera posición Luego hablamos de ese saxo Que tienes ahí de foto Que no me he olvidado Luego hablamos ahora con Cristian Posada Que bueno de momento ganador De la clase C2 Y segundo clasificado De momento Cristian Dime Estás arriba Buenas a todos Buenas Buenas a todos Buenas a todos Buenas a todos Buenas Cristian ¿Te veas bien? ¿Te veas con espada Marcar ese tiempo que has marcado? Sí Incluso Bajarle un pelín más Pero Ya vienen los cocos a la noche Y mañana Efectivamente Efectivamente Viene la La jauría Es que no sé cómo La jauría no No sé cómo llamar Un grupo grande Que de mierda Bueno Da igual Vamos a dejarla ahí La banda La banda La banda canaria La banda canaria viene A la noche Y mañana Ojalá el tiempo me valga Para quedar entre los 10 primeros Ojalá Sí Va a estar reñido No está muy difícil Bueno Y Última O sea Y bueno Voy a hablar un momento Con Carlos Fernández Cristian Carlos Bueno Hoy si has hecho trabajo El trabajo Te tenías que hacer Hoy sí Hoy sí El coche nuevo El coche nuevo Bueno No peladas No me Te volviste loco La última subida Tirando y frenos Manos Chocándote contra todo Era como Estipla con todo el mundo No ya lo quería vender Ya que lo vendía Lo quería vender tu lado Vaya tela Bueno pues enhorabuena Por esa primera posición Temporal Muchas gracias Y bueno veremos a ver Sí A ver Vamos a ver Donde acabas Pero bueno Hay que hacer lo demás Efectivamente Yo creo que arriba Se puede quedar Bastante arriba Veremos 237 Verá que es un tiempazo Claro que también hay coches De categorías muy Muy Bestias Sí hombre Esos coches Sí Esos coches sí Yo lo que me importa Esa es la categoría A ver los Peugeot Y los otros Minis A ver que hacen Que también estaban Rondando ese tiempo Y los Peugeot También estaban haciendo 35 36 Creo Así que a ver Bueno pues Chicos Vamos a cortar el streaming En nada Vamos a hacer la última pregunta Las últimas Tres preguntas Empezamos por Alex Alex Pregunta a uno de los tres Lo que quieras Bueno Carlos Fernández Después de Claro Del cambio De verte A la otra subida Que como dice Bale Estabas enfadado Con todo el mundo ¿Qué es lo que te ha hecho Aparte del coche? ¿Solo te ha hecho cambiar el coche? O No sé ¿Estás más animado? ¿Te ha gustado más? No sí Me ha animado Y el trago me ha encantado Y sobre todo Tiempo Para preparar el coche Hemos podido preparar Bastante las suspensiones Y iba bastante bien Lo importante es que Hayas disfrutado Yo creo que Para eso estamos Sobre todo Sí Muchísimo Vale Pues Jabato Te dejo a ti Nada tío Yo Vamos a Si no Decirle que enhorabuena Y nada No se puede decir mucho más Porque todavía quedan Pilotos por pilotar Y Muchos tiempos que ver Y nada tío Suerte Bueno Pues Garen Pues Garen Coméntanos Una preguntita para ellos O para uno de los tres Los tres Quien quiera No pues para Para cualquiera en general Para quien quiera contestar A ver que diferencia Notan entre Entre las anteriores Subidas que ha habido Y esta ¿Cuál es lo que más Le llama la atención De esta comparación Para que más Pero En plan del tramo De uno en uno Los tres a la vez No se puede responder Ah yo Como es que no los escucho A los otros La verdad casi Oiga pues Christian Tírale Nada eso Que yo creo que esta Era la subida Con más puntos negros Así sobre todo Porque No solo porque Tú pudieras salir Y quedarte Volando Y ya Tener que salir Desde boxe Sino que Como dijo Garen Antes Había un par de curvas En las que había Peraltes Que eran inhumanos Directamente Pero la carretera Es así Doy fe Sí señor Aquí Hay un comentarista famoso Que hace un chiste Con que Aquí para Los que diseñaron Las carreteras Cogieron una lagartija Le pusieron Una tiza En la cola Y lo mandaron Para los pueblos Y así Hicieron las carreteras Así de buenas En salida Aquí con los burros Dicen En el país bosco Así que ya ves Manolo y Aira Por si quieren Ver algún manolo Ok Bueno Si queréis Responder alguno más De los otros dos A Carlos O A lo mismo Muy 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 complicado Que tiene algunas Enlazadas Que con el mini Algo ha costado Habituarse a ella Ok ¿Y Cristian? Yo es la primera vez Que supo Estas ruedas ¿Y qué te ha parecido La experiencia Para variar La pregunta un poco La verdad Muy divertida Y bueno La verdad es que Bueno Pregunté De cómo poder subir Con Garen Y la verdad es que Si subía bastante mal Quedaba De los juntos Pues tenía pensado Vender el coche Y Hacer de compi De Garen ¿Ah sí? Pues encantado No, pero puede ser Compi de Garen Sin tener que Te recalzar eso Una sesión Que no corra Se habla Se prepara Y ya está Bueno Ok Lo que tienes que mirarte También el micro Es muy importante Bueno, pues con esta imagen Que ha sido de forma No sé si la habrán hablado O algo Pero se han puesto Los tres aquí Haciendo el podio Sí Por el chat Ok Bueno, pues Con esta imagen No sé Sí, sí, sí Buena idea Seguro que ha sido tú, Cristian No, no Que fue improvisado Total Los sonidos de los coches Y yo viniendo Bueno, chicos Tenemos que cortar Que tenemos que Los pilotos ahí Que los pobres Están ni esperando Muchísimas gracias A todos los que habéis visto El streaming Muchísimas gracias A todos los que han participado Nos vemos esta noche A las 10 Con la segunda subida Y más Creo que estará pelitos Puede ser interesante Para facilitar un poco Mi labor Y Ojalá que esté No sé Sabré si estará o no Y Comentar que hemos hecho Récord de Audiencia Hasta que han llegado Jabato Y compañía Y hemos tenido 87 espectadores De máxima Así que nada Muchísimas gracias Y lo dicho Nos vemos A las 10 Lo otro era broma Lo de Habato Gracias a ti Y a todos Yo sé Yo sé que contigo Se puede estar De nada más tranquilamente Cabrón Oye Jabato No insultes Menos a Jabato Bueno Cierro ¿Sí? Rápido Rápido Muchas gracias Por ofrecernos Esta oportunidad A ver si hablamos De lo que tenemos que hablar Suena muy mal Eso tío Si lo dejé Sé lo que es Sé lo que es Venga Con intriga Cerramos Cerramos La retromisión Muchas gracias a todos Y lo dicho Nos vemos a las 10 Hasta luego Viva Almería Viva Almería Tío Tío